Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, lo tengo que admitir, llevo esperando esto por mucho tiempo y es hoy Es hoy, es hoy Es hoy amigos Es hoy, es hoy, es hoy Hoy es el día por fin en el cual salió el nuevo GTA Llevo mucho tiempo esperando esto Bueno, el GTA San Andreas, o sea, remasterizaron los GTAs anteriores pero todavía no ha salido el GTA 6 Pero de igual manera, o sea, aunque no sea el GTA 6, llevaba mucho tiempo esperando hacer esta serie Evidentemente quiero que todos dejen un me gusta para que yo sepa que les está gustando esta serie Bueno, de hecho todavía no terminan el episodio O sea, si quieren que yo continúe con esta serie, dejen un me gusta La idea es hacer video diario hasta terminar el juego En dado caso que les guste mucho el GTA San Andreas y sea muy apoyado Pasaremos a Vice City y después, si es muy apoyado Vice City, pasaremos a GTA San Andreas Ah, no, a GTA San Andreas ya lo jugamos Pasaremos a GTA 3 Así que amigos, ¿qué dicen? ¿Comenzamos esta aventura? Pues sean todos bienvenidos a GTA San Andreas Amigos, estamos ya aquí, vamos a jugar justamente en PlayStation 5 Son las 12 y media de la noche, acaba de salir el juego hace 30 minutos Lo estoy jugando en PlayStation 5 porque en PC va a salir hasta el día de mañana Y lo quise grabar de una vez Entonces, ha llegado el momento de la verdad Vamos a darle en jugar Y a ver qué nos espera Este gran juego de la infancia ha vuelto más fuerte que nunca Y más rica que nunca, señorita Digo, no, a ver, Master Sensei Apenas iniciamos y ya te van a funar Impresionante El logo de Rockstar Games Yo siempre, o sea, de niño Empecé a jugar este juego Es el primer juego que jugué El primer juego que me pasé La primera historia que completé Y una gran aventura Es la que nos vuelve a esperar Este maravilloso día Amigos Bienvenidos sean todos A GTA San Andreas Esta es una serie que quise hacer Desde hace un montón de tiempo Pero llegó justamente El momento preciso En el cual Vamos Todos A jugarlo De vuelta A vivir esta gran historia Pero Remasterizado El juego Está con mejores gráficos Y no Son mods Ni nada por el estilo Es de Rockstar Completamente Y chicos Voy a ver los créditos Esto me da muchísima nostalgia Literalmente Por este juego Es que yo Me interesó Hacer videos de GTA V Literalmente Por este juego Prácticamente Es que existe mi canal Empecé con Minecraft Evidentemente Pero El GTA Es lo que Me hizo crecer No hubiera subido GTA V Si no fuera por GTA San Andreas Por eso Es que subo Este video Primero No porque De más visitas Bueno Poquito si Bueno si Si no hubiera empezado Por GTA 3 Pero no GTA San Andreas Por nostalgia Por visitas Soy un descarado Se viene El juego Más épico De todas Estoy muy nervioso Se supone que Empezamos En el aeropuerto Que es esto Esta pantalla de carga No la conocía Supongo que es nueva Inicio Oh pero que carajo Esta pantalla Bueno No sabía que existía Esta pantalla de carga Literalmente Creí que ya íbamos a iniciar Con las cinemáticas Creo que Ok Controles Jugabilidad Gráficos Podemos Modificar los gráficos Destello de lente Si evidentemente Profundidad de campo Desenfoque de movimiento Brillo Ahí está bien Contraste Ahí está bien Fidelidad visual No Fidelidad visual O sea A mi que me da el rendimiento Tengo una PC de la NASA Impresionante Vale más que mi casa Incluso rimo y todo Eso está bien Accesibilidad Los controles Pues obviamente Yo sé como jugar O sea literalmente Me dedico a A subir GTA Social Club Juego Ok Espacio vacío Luego lo 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 Cargaremos La partida Vamos a darle a iniciar En 3 2 1 Que bonita pantalla De carga Pero más bonito Estás tú Señor pelón Yo al principio Creí que Digo de chiquito Creí que ese señor Que apareció antes Era CJ Pero No sé si es CJ Amigos Empiezan las cinemáticas En las cinemáticas Es muy probable Que me quede callado Así que Voy a cumplir Esa promesa O intentarlo Ok Aquí le está diciendo Sweet A CJ Que Mamá murió O sea La mamá de CJ Que lamentable De hecho En realidad La mataron O sea De igual forma Eso no es un spoiler Ahí viene Tempeni Pulaski Y Hernández Creo que así se llamaban Los policías Impresionante Ahí está CJ Oye Se ve bien Se ve bien O sea Por un momento Si Si se ve bien Mucha gente Dijo que se veía Como Fortnite Pero Literalmente Tienen razón Pero se ve mejor Que antes Vean a Pulaski Es como otro personaje No se parece en nada Tempeni Si se parece mucho El Kowalski No Así Así le llaman Kowalski Cabo Y Skipper Claro que si Ey Vean la textura Del dinero Incluso cambió Y todo Eso si Como que las Cinemáticas Están todavía Un poquito Bugueadas Como que Aparecen Y desaparecen Objetos Ey Que dijiste De los mexicanos Wey Si Si Se disculpó Conmigo Lamentable Kowalski Kowalski Funado Ya Ya se que se llama Pulalski O Sabe como se llama Pero es de broma Que cuentas Carl Como va tu maravillosa familia Se ve muy bien Se ve bien Ey Las frutas Del GTA Lo primero que voy a hacer En cuanto Este libre Va a ser ir Por una fruta Ya quiero ver Como se mueve el carro Soy un depravado Cuidado con el tren Este tren Tampoco se puede parar Tiene mucho En común Con mi pelinga A ver Se supone Que no iba a hablar En las cinemáticas Da igual Es una buena cosa Que nos encontramos En el tren De la muerte Que no es mi arma No me culpare Carl Si no me culpare Carl Si no me culpare Carl No me culpare Osea No le mientas Bueno Una cuadra Y me dejan En el callejón Si Literal Es como si Me supieran Las Las conversaciones Ahí esta Amigos Se ve un poquito Oscuro He will go again Amigos Esto es muy Nostálgico Esto es muy Nostálgico Vean El minimapa Cambio Al parecer Ya esta como En 3D No esta justamente La vista Desde arriba Osea Es como que Esta inclinada Presiona Triángulo Para subirte A la bicicleta Estoy Estoy recordando Mi infancia Para pedalear Si Si se como pedalear Tengo que robar Un coche E ir por una fruta Ey Vieron eso Este taxi Aparecio de la nada Necesito robar Este coche Para impedir Que Carl Suba un coche Después de abrir Una puerta Para sacar El conductor O pasajero Pulsa L No quiero Porque ya Quiero el coche Amigos Literal Estoy muy emocionado Al parecer Una mejora Que añadieron En este Maravilloso Remaster Es que Esta esa Línea amarilla Tal cual Como aparece En el GTA V Esto es una Mejora Bastante considerable Porque recuerdo Que cuando yo era pequeño Y jugaba Impresionante Esa Impresionante Amigos Esa línea De De conversación De CJ La quería escuchar Por eso me callé Camina hasta el marcador rojo Oye Se escucha bien Se ve bien También puedo jugar Con el Ah no Con el teclado No puedo Porque estoy en Playstation 5 Voy por una fruta Eso es lo primero Que debo de hacer En este momento Aquí hay un montón No sé por qué Hay tantas frutas Literal Me comienzo A plantear Que hay más frutas En GTA V Y en GTA San Andreas Que habitantes Y precisamente En este remaster Hay demasiadas frutas Si Como pito Ahí está Pitamos Ey ¿Por qué se subió otra? No Tú no La otra Me gustó más la otra Aunque se parezcan Y todas sean iguales Por cierto Esa fruta Tiene un sostén rosa Según yo Su sostén Era Rojo No me pregunten Por qué Sé tanto Maldición ¿Me descubrieron? Ya Ah Así lo acepto Ey Eso es Súbete De hecho Me gustan más Estas frutas ¿De qué estoy hablando? ¿Qué me pasa Master Sensei? ¿Qué te pasa? Me gustan más Estas frutas Que las otras Esta La delgadita Me gusta más Master Funado Este parece Un buen sitio Impresionante Master Sensei ¿Qué están haciendo? No sé Pero Ey vean esto Ey ¿Qué onda? Por cada vez que se mueve Y tambalea el coche Me bajan un dólar Parece que no estaban en oferta En estos días Listo Ya terminamos Impresionante ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me salgo de aquí Y rápidamente A pegarle ¿No? A recuperar lo invertido ¡Eh! Trae pistola Trae pistola Amigos Estrapito Estrapito Hija de tu madre Ahí está Tengo nueva pistola Tengo nueva pistola Eso es ¿Y vieron eso? La pistola brillaba Así Así disparo Ok Así apunto Perfecto Muy buena Es que traía pistola Ah miren Este es un Un arma secreta Según yo En la casa de Sweet Ah Ah Vienen los chismosos Vienen los chismosos Odio esto Según yo Aquí ¿Qué iba a decir? Ah sí En la casa de Sweet Hay una pistola escondida Y según yo La casa de Sweet Es esta de aquí Así que Vamos a ir Detrás de La cancha de baloncesta Y aquí está la pistola Impresionante Literal Y vean el pasto Vean el pasto Está muchísimo mejor Oye Estoy bastante sorprendido O sea Sí está muchísimo mejor Es como GTA San Andreas Con mods gráficos Pero Estando bien optimizado Amigos Ahora Literalmente Estoy muy Muy emocionado Hora de entrar A la primer misión Sí o no Rodrigo ¿Qué onda? Ahí está En la panzota Vámonos para adentro Ey Vean la cara de CJ Oye Sí se ve bien Literalmente En los trailers Se veía un poquito Peor esta parte Pero Aquí sí se ve bien Vean esto La foto de su mamá Luego se agarra la cabeza Se va a la mesa Se hace así Y luego Sale Big Smoke Diciendo Yo picked the wrong house O algo así Diciendo que Que se metió a la casa Equivocada Vean esto Vean esto Momento épico Aquí CJ está flipando Como diciendo Maldición Dejé los frijoles En la estufa No tuve que hacer eso Y por eso Mi mamá murió Explotó la cocina Horrible CJ Yo también cargaría Con mucha culpa Ey It's me Carl CJ Literalmente Se los diálogos Soy yo Big Smoke Está más gordo Bueno No soy yo Es Big Smoke El que está gordo Qué bonito se ve el juego Vámonos Ya deja de ver la casa Ahí lo agarra A Big Smoke Del hombro Digo del codo Y se lo lleva Ey Qué onda Su mamá Está más fea No que antes Con todo respeto No Pero antes se veía mejor Antes yo sí le decía Que fuera mi novia No Pero ahorita ya no Ahorita ya señora Con todo respeto La rechazaría En fin En las cinemáticas No voy a hablar Bueno Hay otra cinemática Pero Cuando vayamos En los caminos En el coche A lo mejor Sí hablo Aquí se pelean Sweetie Carl Big Smoke Haz algo Literal se quedó parado Como una Farola Como que qué pasa Literal Big Devil over there Big Devil over there Ah me dio comezón Carl Te perdiste de tu familia Por estos cinco años Qué mal hijo Qué mal hijo eres Pero te quiero mucho Eres como Como un papá Para mí Cuidado Ey Esa explosión Se vio muy bien Hay que reconocerlo Se vio bien Se vio bien Los colores Y todo Me gustó No estuvo mal Amigos Ahora sí Se viene lo chido La persecución Digo al contrario La escapada No Vean esto Vean esto Impresionante Adiós policía Lo quería atropellar Pero menos mal Que no lo atropellé Como freno Así perfecto Ey También hay policías Diferentes Oye La ciudad Se ve bien O sea Para hacer un juego Del 2004 Remasterizado Ahora en el 2021 No En qué año estamos No tengo idea Pero Como que no sé No sé Ni en qué año estamos Qué lamentable Vámonos a la derecha Y tenemos que ir Al estacionamiento Aquí Sweet Se va a separar Bueno Voy a dejar de hacer Spoilers Porque Si no Esto se va a hacer Muy aburrido Voy a hacer Como que no sé De la historia ¿Cómo salto? Así Perfecto Tengo que esperar A Sweet ¿O qué? Ahí viene Perfecto Muy bien Ok Perfecto Tenemos que seguir A Ryder Pues vamos a seguir A Ryder Y al gordo De Smoke Que es más rápido Que yo En la bicicleta Por algún motivo Dirán Por el peso Así no funciona La gravedad Amigos A ver Vamos a ir lentos Porque si nos adelantamos Mucho Ryder Se va a quedar Quieto Y esto Pues no nos ayudaría Literalmente Tenemos que ir Todo el rato Detrás De Ryder Aquí creo que Nos metíamos Al Al parque ¿No? Al de skate Efectivamente Y luego Tenemos que bajar Bueno En fin Da igual Quiero saltar Quiero saltar Todo esto En 3 2 1 Casi llegó Casi llegó A ver Espera ¿Cómo voy a salir De aquí? No tengo ni idea Esto me pasaba mucho Al principio Luego no podía salir Era muy lamentable Por aquí puedo Perfecto Eso es CJ Oye Oye Que bien se maneja Voy a atropellar Al vaya Ahí está Buenísima Master sensual Que bueno Eres jugando Ahora si En cuanto ya estemos A punto de llegar De vuelta A Grove Street Me voy a adelantar Porque si no Ryder Es un gilipollo Ahí está En 3 2 2 1 Ahora si Ya puedo adelantarme Muy buena Amigos Que bueno Estamos jugando Ay Quería Quiero saltar Esto No No pude Ey Vean Incluso Ya podemos Entrar a los bares Épico ¿No? Momento épico Ey Ya soy menos gordo ¿Qué carajo? Ya está Ya Ya se fueron los vallas Listo Amigos Hemos llegado Estoy super cansado El cielo No está nada mal ¿Eh? ¿Cómo que Cuando me voy Literal Acabo de llegar Por cierto Vean Me vestí Más o menos Como CJ No me parezco En nada Pero Quiero parecerme Un poquito A mi ídolo Cállate Smoke Tenemos que ir a la tienda Creo De ropa Eso es Hora de Personalizarnos Puedes guardar Tu progreso Si entras En la casa De CJ El famoso Carl Johnson Puedes guardar Un vehículo Si lo estacionas En el garage Incluso si está chocado Literalmente se vuelve A abrir el garage Y ya está como nuevo Camina hasta el marcador Para entrar En la casa De Carl Vean el pasto Se ve bien Ey Misión superada Más respeto Primeros pasos Ganaste un trofeo Entra a la casa De CJ Para continuar Tenemos que guardar La partida Perfecto Literalmente No mejoraron nada De las físicas Simplemente es Son las texturas Las rediseñaron Por completo Y se nota También la iluminación Todo Ahora si Auto guardado No puedo Sobrescribir En un auto guardado Perfecto Ahora si Una vez que hemos Hecho esto Vamos a salir Literalmente Me siento Vegetta 778 Haciendo este tipo De videos Ve A ver a Ryder Vive al final De la calle Se hizo De noche Impresionante Ay Espérate Me estaba sonando El teléfono Eh Ya no pude contestar Bueno Ni modo Vamos a la casa De Ryder Ay Se me Se me dificulta Frenar Es que los controles Son diferentes Al Al GTA V Ya estoy acostumbrado Ahora si Entramos Ryder Soy yo Los ojos De CJ Están Así Dale CJ Eh Como Tranquilo Somos amigos Pero tampoco Hay tanta confianza Literalmente Nos acabamos De volver A reencontrar Y me dice Playa Lamentable Bueno Me dijo Otra grosería Pero Ve a Ryder Ve Ve a Ryder Con la peluquería Iba a decir Lamentable Ya no se hablar Vean eso Que bonito se ve La ciudad Y todo Es que amigos Lo que pasa Es que Me confundo Con los controles Porque El acelerador Y el freno Son diferentes Son diferentes Son diferentes En la bicicleta Literalmente Son Dos botones Diferentes Si Callate Ryder Necesitamos Ir a la peluquería Esto es lo más Mítico De GTA Imagínense Que yo soy pelón Voy a la peluquería Y ya tengo un afro Pues eso No tiene sentido Pero en GTA San Andreas Si A ver Tengo 300 Dólares Porque le robé A la fruta Así que Vamos a ponernos Afro y barba Por supuesto Que si amigos Afro y barba No no Se ve muy lamentable Afro y bigote No No se ve bien Me lo quité No que gilipolle soy Espérate No 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 te Ay que tonto Que tonto No no te salga No te salga No te salga Maldición Lamentable Siempre me pasaba esto Siempre me pasaba esto Es que no te puedes detener Camina hasta Si ya sé Que me debo de cambiar El corte Y todo eso Me voy a poner mamadísimo En este juego También puedes ir Al gimnasio Y todo esto Cosa que no puedes hacer En 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 GTA 5 Así que Esto va a ser Lo mejor de todo Ese es el juego Más completo No me gusta más el otro El de afro Y barba de chivo O barba de O barba normal No Ese tiene más flow No Efectivamente Me quedo con este Y por qué tengo el puño americano aquí Es por si Me lo corta mal No O sea Le doy un puñetazo Al peluquero Y me vengo No O sea Tomo venganza Así que amigos Una vez Hecho esto Vamos con Raider Creo que vamos aquí A la pizzería No Efectivamente Creo que ya sé lo que pasa Ya me acordé Trae No salgo de comer Yo voy a terminarme esto Perfecto Si no comes Perderás peso Y energía La barra roja Indica cuánta energía tienes Sí Ya lo sé Déjame continuar Cuando comas Recuperas energía Pero engordarás Si comes demasiado Entra a la pizzería Y compra comida Ok Perfecto Quiero vomitar Literalmente Quiero vomitarle Al Al cajero de aquí Si comes mucho Puedes vomitar Aquí en ese juego Es la polla con cebolla Y también Rediseñaron la skin De esto De De este compadre Voy a Siempre compraba La generosa Ahí está Perfecto Perfecto Ya no tengo comida Voy a comprar La otra La buster Y ya no tengo dinero Ya no tengo dinero Lamentable Eh Listo No pude vomitar Pero bueno En fin Listo Sigo comiendo En el mostrador Es de muy mal gusto Allí, ahí está Ryder Oye El reflejo en el piso Se ve bien Eh Sí Sabía que iba a pasar esto No soy yo Eres el único así de enano Me da la lástima No lamentable Y ah Ya sé que es lo que pasa aquí Saca Vean esto Saco una escopeta Lamentable la puntería Peor que la mía Ahora sí Tenemos que escapar Amigos míos Vámonos Sube al coche Rápido Uy Sí Ese disparo Lo sentí muy cerca Siempre lo tropellaba Literalmente El juego está hecho Para que lo puedas atropellar Lamentable Ahí está Eh Freno de mano Con R1 Ok Voy a intentar derrapar Justamente Aquí Ahí está Oh Me pasé Me pasé del freno No, no, no Se viene a pelear Ey Esta skin es nueva No No la había visto Sí, efectivamente Hay más skins O sea Eh Necesito quitar En este momento Necesito quitar Necesito quitar El radio Necesito quitar el radio No me había dado cuenta Luego me puede saltar El copyright Sí, efectivamente La música Me gusta mucho Pero pues no Tengo que quitarlo Ahí está Ey, espérate Quiero ver el mapa Quiero ver el mapa Impresionante, eh Se ve Igual Pero diferente No sé si me explico Sí Se ve igual Pero Como mejor Me Mejor hecho Más minimalista Podría decirlo Bueno Llegamos a la casa de Ryder Efectivamente Lo que me gustó Es que le añadieron Más ropa A los transeúntes De la ciudad Ah, ok Bueno Ryder Se ve muchísimo Más HD Que antes Tenemos que ir a hacer La misión de Sweet Llevamos Casi media hora De video Por ahí Más o menos Este tipo De capítulos Van a durar Como 40 minutos Impresionante Big Smoke Eh, tranquilo Eh, tranquilo Sweet Sé más dulce Con tu hermano Sweet está horrible No, o sea Es el tipo más feo Que he visto O sea No es ofensa No se enojaría Pero Porque no No existe Pero Es muy feo Increíblemente feo No, no puedo creer Que el papucho De CJ Y Sweet Sean hermanos Amigos Vamos a manejar Eh, Big Smoke Se fue a la izquierda ¿No? Creo que no nos va a acompañar Se fue a su casa Supongo Que está una escuadra De aquí No, no vive en el vecindario Ve con Sweet En coche Hasta Edelwood Aquí tenemos Que grafitear Porque Tenemos que ir Recuperando Algunos barrios En la medida En la que Nosotros vayamos Haciendo grafitis En las diferentes Zonas de la ciudad Vamos a ir Recuperando territorios Evidentemente Ah, no Así no funcionaba Teníamos que hacer Las Las guerras de pandilla No, retiros lo dicho Amigo Así no funciona Lo dije tan seguro De mí mismo Que lo creí Pero no Lamentable Grove Street Impresionante Que extraño ¿No? Que extraño Grafiti Literalmente Nada más le hace así Y ya pintó cualquier cosa Y No nos debe de ver La policía Aunque acaba de pasar Justamente por enfrente Y no nos multó Ni nada Bueno No nos tiene que ver La policía En Eh ¿Hola? ¿Hola? Pues muy bien Está bloqueada Está bloqueada La puerta ¿Qué pasa? Ah Ya sé por qué Está bloqueada Ey Acabo de sacar A un tipo De su coche Y la policía No hizo nada Bueno A ver Aquí está la policía Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Están peleando? Este juego No recordaba Lo bugueado Que está Originalmente O sea Es muy extraño El otro Grafiti Está por acá Detrás ¿No? Supongo Sí Efectivamente Está aquí atrás Eh ¿Dónde está? Ah Aquí está Se ve un poquito Oscuro La verdad Del juego Pero ya en edición Le subiré el brillo Y en el siguiente episodio Arreglaré este tema Vuelve al coche Con Sweet Creek Y se vea bugueado A la puerta Y yo dije Lamentable Rockstar Qué mala suerte Que tus juegos Estén bugueados Siempre al principio Pero no O sea Así era la misión Y no me había dado cuenta Órale Vamos al territorio De los vallas Perfecto Pues vamos al territorio De los vallas Eh Ven coche Hasta los Santos East Perfecto Ahora sí Voy a derrapar Se acaba De Listo 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 Se había Apagado mi cámara Pero estamos aquí de vuelta Ya está Cuidado señor Uy Ahí está Buenísima Tu grafitea aquí Y yo iré Encargarme De otro barrio Perfecto Pues muy bien Tenemos esto Y según yo Aquí justamente Atrás Nos vamos a encontrar Con unos vallas Y tenemos que Golpearlos O Ah Ya recordé Los tenemos que sofocar Respeto mejorado Puedes liderar Una pandilla De dos hombres Ay Recuerdo esto No No lo recordaba O sea Que podemos Pedirle a los pandilleros De Grove Street Que nos acompañen Ahí está Vamos Buenísima Pégale 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 Ahí está Muy buena Muy buena Ahí viene la policía Viene la policía No quiero que me arresten Así que Cuidado Es que Es lo que les decía O sea Le estamos haciendo daño A las personas De igual manera Ahí viene la policía Pero Tenemos que grafitear Vamos Antes de que vengan Corre Los policías Son unos gilip... La rueda No No ¿Qué? ¿Y esta rueda? Es como la de GTA V Literal Muérete Muérete Ahí está Vamos Ahí está Buenísima Buenísima Me subo al coche de policía Me lo robo Esta rueda Esta rueda ¿Qué? Estoy flipando Me chocaron Esta rueda Del círculo No existía O sea Según yo no ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿La copiaron de GTA V? Bueno No la copiaron Porque Sigue siendo suyo El juego Pero Impresionante O sea Me... No sé No sé por qué carajo Me sorprendió tanto Vamos a subir aquí El otro graffiti Está de este lado Perfecto ¡No! Esto no Lamentable Master Sensei Disparándole a un graffiti ¡Ay no! ¿Dónde están? No Aquí están ¡No! ¡Ah! Casi me matan Eh... ¿Qué hago? Me van a matar Eh... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Una escopeta? ¡Vámonos atrás! ¡Ah no! Maldición Me mataron Más convicción La próxima vez Bueno Primera vez que me matan ¡Amigos! Acabo de robar una moto Acabo de robar una moto Vamos a... Eh... Por el último graffiti Perfectísimo Ahora sí Se viene lo chido Se viene lo chido Perfectísimo Vamos atrás Ok Perfecto Antes de que vengan los policías Y me maten Como la última vez Porque tuve muy mala suerte Tuve que repetir la misión Por completo Pero bueno Ya estamos aquí de nuevo Eh... Voy a intentar hacer que Esta sea la... La primera Y última vez que morimos Al menos en este episodio En la serie Bueno Está un poquito complicado La verdad Pero lo intentaremos Ahí está Perfecto En 3, 2, 1 Vámonos de aquí amigos 6 graffitis de... 10 Muy buena Pues vamos a regresar con Sweet Literalmente solo tenía que... Que pintar el graffiti Pero no pude Ahí está Buenísima Cuidado Ahí está Viene un policía Viene un policía Buenísima Muerto Tenemos que irnos Ahí está Rápidamente Ahora sí En tu cara policía 3 estrellas tengo Lamentable Ok Derrapamos Y vámonos Y qué épico está esto Literalmente Qué buenos recuerdos Ey ¿Y esas vallas? ¿Existían antes? Ay no me acuerdo No me acuerdo No lo recuerdo muy bien No sé si antes Estaban las vallas Pónganmelo En los comentarios No los vallas Sino las vallas Sí Master Sensei Desde el 2004 Están las vallas ¿No te habías dado cuenta? Eso no me refiero Ok Oh Qué bueno Sweet nos dio Un poquito de dinero Porque nos habíamos quedado Sin nada Ahí está 200 dólares Nos dieron Y tenemos 200 dólares Porque me lo gasté Todo en pizza Así que amigos Vamos a darle otra misión Vamos a darle otra misión No sé cuántas misiones Voy a intentar hacer Por episodio Pero Voy a hacer muchas Voy a hacer muchas Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? All they care about Is smoking And money You can't knock The homies Hustles Sweet Marks 8 soldiers They idiots Trying to beat business Yeah But they down With us All they down With his money CJ Go down there And show these fools You mean business Eso Ok 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 Eh Vamos a ir ¿Qué? ¿A golpear vallas? Algo así No, no recuerdo Esta misión Ah Creo que ya sé Que es lo que vamos a hacer Creo que vamos a ir A los que Venden Dulces Mágicos Y los vamos a Golpear Para que Los miembros De nuestra pandilla De Grove Street Ya no estén En malos pasos Porque obviamente Los Grove Street No hacen No se meten Nada de cosas ¿No? Y Va a ser lo mejor Del mundo Así vamos a reunir A todos Sacar A A A los families De los vicios ¿No? Y ya está Esperemos que nos funcione Ahí está Buenísima Nos bajamos ¿Y qué tenemos por aquí? No vayas tan rápido Ni siquiera sabes En qué puerta es Tienes razón No voy a decir Qué pasa Pero ya sé Qué pasa ¿Por qué Todos nos tratan Tan mal? Literal Lamentable ¿Qué le pasa A Big Bear No Big Bear No Big Bear F No Big Bear Antes era de la pandilla Y ahora lo tienen Lavando excusados Ya No voy a decir Esa palabra La Porque me funa Pero Me gustaría decirla Pero no No puedo Obviamente No debo No sé qué estoy diciendo Mejor me voy a callar Lamentable Ok Y por eso mismo Van a ir por todos los dealers Ryder y CJ Y se van a deshacer de ellos Dale una paliza Al dealer De crack Lamentable Eh Que trafica a él Trafica a Pepitos El crack Es lo que trafica Ese Ese traficante Lamentable ¿Para qué queremos Más Pepitos El crack En este mundo? Ya con Ya con uno Es suficiente Ahí está Vean Le Le acabo de vender algo ¿Qué será? No tengo ni idea Vamos a pegarle Con la macana Ahí está Esto te gusta amigo ¿Verdad? Esto te gusta mucho Ahí está Buenísima Para atacar cuerpo a cuerpo Pues vamos a pegarle Perfectísimo Ah Aquí es cuando lo pisamos ¿No? La cámara Desde abajo Quiero ver eso Eso sí Ahí Písame la cara Písame Master Sensei Qué turbio Eso es CJ Písame O sea ¿Cuánto pagarían ustedes Porque CJ Los pisara? Ahí está Eso es Nos pisó Impresionante Impresionante Agarra este bat Ah Ok Con la R1 Cambiamos de arma Perfecto Esta es una misión seria No te preocupes hermanos Todos saben que los vallas Son unos cobardes Ok Vente Vente Raider Súbete Hay más frutas Que de costumbre Hay dos gemelos Por allá Pero Pues sí Así sucede En GTA San Andreas Vean Este tipo no tiene camisa Wow Ahora tenemos que ir acá Y tenemos que darle Una paliza A los vallas Según yo Efectivamente Apesta muy feo Pero creo que es tu carro Ah no es el de Sweet Bueno Pues el carro de Sweet También huele feo Vamos a entrar ¿Antro del crack? Decía ahí a la derecha Y la iluminación se ve bien ¿Qué están haciendo atrás? No pregunten Ahí viene Un tipo Y otro tipo Ok Vamos a darle de batazos Este es el Ok 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 Cuidado atrás Cuidado atrás Buenísima Buenísima Primero hay que matar al del bate Porque Es el que Más vida nos puede quitar Entonces ¡Ay Raider! Lo siento Lo siento de verdad Lo siento muchísimo Ok Vamos Y ¡No Raider! Perdón Vuelve a la casa de Sweet Vamos a regresar a la casa de Sweet Eh Raider Lo siento pero Imagínate que lo dejo como calamardo guapo Estaría increíble eso Me lo debería de agradecer Imagínate que le pego a Sweet Y ya no es feo Impresionante ¿no? Vámonos Vámonos para la casa Ok Bueno estas misiones Las estoy haciendo rápido Dentro de lo que cabe Muy bien Me está gustando este video Ahí está Buenísima Por poco y Y me llevo sus pompis ¿No? De la fruta Ok Pues muy bien Respeto más Y misión superada No nos dio dinero Porque Raider es un tacaño ¡Vean! ¡Ey! Me acabo de dar cuenta que Digo es una cosa muy pequeñita Pero por ejemplo Este punto rojo Se refleja En la llanta Literalmente Oye que bien ¿no? Vamos a hacer otra misión De con Sweet Ok Ya sé cuál misión es Ya sé cuál misión es Ya sé cuál misión es Épico Épico To number nine To number nine Large Algo así dice Big Smoke Cuando pide las hamburguesas Vamos a Por unas hamburguesas ¿No? ¿Por qué? Yo soy el chofer Desde que llegué aquí ¿O qué? ¿Por qué no puede conducir Alguien más? Siempre me lo pregunté Literalmente O sea Me traen como Si ellos no supieran manejar Ahí está ¡Ey! ¡Qué derrape! ¡Qué derrape! Impresionante ¿no? Ahí está Están demasiado asustados Ok Sí Cállense Hemos llegado Uy Casi me deshago de ellos Eso es Voy a callarme Escena mítica Mira, mira, mira Ahí va Tengo un número 6 Con un extra dip Tengo dos números 9 Un número 9 Large Un número 6 Con un extra dip Un número 7 Dos números 45 Uno con cheese En un large show Impresionante Lo dije súper mal Pero sí Y una asada grande Lo dije bien al principio Sí pidió dos nombres Dos números 9 Y luego un número 9 Grande Épico Se veía un poquito oscuro Aquí La verdad Vámonos Amigos Ahora sí ya comidos Por eso le dicen El Big Smoke Antes le decían Solo Smoke Pero De tantas hamburguesas Ya no había Otra manera En la que no le dijeran De otra forma ¿Era Big Smoke? O O el gordo Smoke Big Smoke queda mejor Vean esto Los vallas Cuidado Emboscada Emboscada Persigue Al coche de la pandilla Eso es Vamos por ellos Vamos por ellos Impresionante Uy Los disparos están muy fuertes Ni siquiera puedo escuchar Lo que dicen Donde vienen Dieron vuelta Ay no Bueno creo que no los voy a perder Puedo recortar Por aquí Perfecto Venimos por acá Lo siento amigo Epa Cuidado Hay que alejarnos Ahí está Explotó Ey Que explosión tan épica Literal No había visto una explosión así En mucho tiempo Bueno nunca Porque Vean el fuego Vean el fuego Ey Necesito esas armas Voy a salirme de aquí Porque Necesito estas armas Ahí está Perfectísimo Ahora si vamos Ey no Me salí justamente aquí Tenemos que ir rodeada No me bajé justamente Eh Donde estaba La pandilla de los De los vallas Que lamentable eh O sea pudieron haber Quemado el El coche O Explotado No se Miren ahí van los bomberos ¿Por qué se va por ahí? ¿Qué le pasaba? Ahí está Y Vuelta por aquí Ey Que bueno Estoy derrapando Ya me estoy acostumbrando Poco a poco Poco a poco amigos Me encantan estas misiones Son súper rápidas Son súper sencillas Y Ay lo siento Bueno voy a agarrar tu arma Hay que aprovechar el bug ¿No? Como diría el gran Willyrex Volvemos al coche Y tenemos Más balas Punto por el Es cierto Nunca disparó ¿Verdad? Ok Efectivamente Yo te llevo No hay ningún problema Aunque te vendría bien caminar O correr Pero bueno Está bien Yo te llevo Soy el mejor Uber del universo ¿Por qué? ¿Por qué todos me agarran de Uber? ¿Por qué? Sí ¿Qué onda con Big Smoke? Nos pudieron haber matado Y él comiendo Ay casi no choco ¿Por qué te mudaste de Grove? Tía me dejó Mi tía me dejó algo de dinero Me gusta mucho mi casa Sí da igual Eh Hemos llegado Sí Literalmente le caemos muy mal a Sweet Pero con suerte Amigos míos Vamos a recuperar su confianza ¿No? Misión superada Perfectísimo Quiero ver los interiores Ahí está Impresionante Nada mal Se ve bien Se ve bien Digo Es que tampoco No esperen algo Muy parecido a GTA V Porque no O sea Sería hacer otro juego Literal Y este es un Remaster No un remake Simplemente es el mismo juego Lo agarraron y lo mejoraron Pero Eh Si fuera un Un remake Sería muy diferente Aquí Ya sé dónde es Ya sé dónde es Quítate Por favor amigo mío Vamos a entrar Justamente aquí Momento épico Ahora sí se viene el bailongo Eh amigos Se viene el bailongo Contestamos el celular Y a ver qué nos dicen Soy la gente Hernández Ok El policía No le tiene respeto A Hernández Ok Perfecto Te escucho Oye Tranquilidad O sea Tranquilidad O sea Simplemente le dice A Tempen y a Pulaski Que le dijiste eso Y Y te matan Carl Carl Vean esto La música está épica No se escucha nada Ey Cómo baila este bro Lo Oigan 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 Aquí La iluminación se ve muy bien Literalmente Literalmente se ve muy bien Eh Podemos disparar Incluso Pero Pero no No lo vamos a hacer Recuerdo que antes Yo me metí aquí Y le disparaba a toda la gente Y luego aparecían más Y más Y más Y más Y más Amigos Eh Se viene el bailongo Se viene el bailongo Vean esto Eso es Pero Mira cómo me muevo Impresionante Soy Carl Johnson Y tengo más flow Que cualquiera de todos Esos raperitos Combinados Impresionante Bien Lo hago bien Impresionante Carl Johnson La polla con cebolla Es la cebolla La cebolla es Está en una olla Y Yo me muevo con fluidez Me muevo con rapidez Y me muevo con agilidad Tengo La mentalidad Ey De ganar De ser El victorioso De nunca perder Y De Brillar Ahí está Soy Carl Johnson Impresionante Soy el mejor Me equivoqué aquí Pero no importa Y Vean Lo estoy haciendo Todo Todo chingón Ahí dice Qué épico Qué épico Ay Bueno fatal Pero lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Me estoy Ganando La aprobación De esta nenuki Perfecto Perfecto Correcto Y Qué bien me muevo Esto es lo más épico Que he visto O sea Estoy reviviendo Mi infancia Literalmente Ahí está Amigos Por lo general Creo que voy a hacer Cinco Misiones Por video Si son muy cortas Pues hago seis Si no Pues hago Cinco Hoy hice solo cinco Porque Al principio Pues estuve haciendo la presentación Y todo eso Y me fui con la fruta Al coche Entonces perdí un poco de tiempo Pero por lo general Cinco o seis misiones Y así hasta terminar el juego Impresionante Bien Bien Puntos Cuantos puntos llevo Literalmente Llevo muchísimos puntos What Quiero conseguir cinco mil Ahí está Bien Lo sigo haciendo bien No me equivoqué Qué gilipollo Qué gilipollo Ey CJ Mantén el ritmo Y creo que se terminó la canción Ahí está Baila chingón Dice por ahí Ahora puedes bailar Al ritmo de una canción Diferente y desafiante Pues muy bien Aquí puedo comprar algo Espera un momento Esta textura la cambiaron ¿No? Ahora se parece mucho A la de GTA V Pero bueno Compramos un refresco Amigos míos Y nos podemos Venir por aquí ¿No? Según yo Señorita ¿Quiere bailar? Bueno no No quiso bailar Por aquí no podemos entrar Bueno Vamos a dar una pequeña vuelta Por la ciudad Porque Lo que estuve viendo Es que mejoraron Los interiores Literalmente Ok Contestamos otra Otra llamada Perfectísimo A ver ¿Quién nos llama? Bueno Soy Sweet Ok Ok Si Podemos ir al gimnasio ¿Eh? Por estar así Estaría genial Vean esto Vean esto Wow Wow ¿Eh? Nada mal Eso que ya no hago Tanto ejercicio Ok Nos van a mostrar El gimnasio Podemos ir Y ¿Qué carajo Acabo de pasar? ¿Qué carajo Acabo de pasar? ¿Qué carajo Acabo de pasar? Amigos Pues hasta aquí El video Se trabo el juego En Playstation 5 Es un error Acaba de salir Entonces deben de Parchear algunas cosas Pero De igual manera Voy a rehacer Todas las misiones Hasta el punto En el que nos quedamos Para que en el siguiente Capítulo Este todo En la normalidad Y amigos Nos vemos En el siguiente Videazo Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Y ahora sí Nos vemos En el siguiente video Adiós Bitches Chau 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 ¡Gracias!